Es necesario recuperar la movilidad vertical ascendente, porque ahora es solo descendente, es solo descendente. El nivel de crecimiento de la pobreza durante los últimos años ha sido realmente aterrador. Es Venezuela el único país de América Latina donde la pobreza está creciendo a este ritmo. Desde el año 2013, en el que el señor Nicolás Maduro asumió formalmente